Por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrado, me voy lejos de ti, de tu amor barato Sé que hoy llegarás y solo encontrarás la carta y mil recuerdos De mí solo tendrás, me marcho de tu lado, porque no aguanto más en precios y maltrato Que lo que sabes dar por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrado, me voy lejos de ti, de tu amor barato Por ti no me moriré, por ti no me acabaré Y por tu pasanería me enseñaste a la vez Que puedo rehacer mi vida con un nuevo querer Por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrado, me voy lejos de ti, de tu amor barato Tú siempre muy confiado en mi sincero amor Jugaste con mi vida, tu hogar nunca importó Me marcho donde nunca, jamás te vuelvo a ver Y te quedaste solo, por tu mal proceder Por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrado Me voy lejos de ti, de tu amor barato Por ti no me moriré, por ti no me acabaré Y con tu pasanería me enseñaste a la vez Que puedo rehacer mi vida con un nuevo querer Por ti no me moriré, por ti no me acabaré Y con tu pasanería me enseñaste a la vez Que puedo rehacer mi vida con un nuevo querer Que puedo rehacer mi vida con un nuevo querer Y con tu pasanería me enseñaste a la vez